DATAS 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 A no, que épica la música Bien, como pueden ver, aquí los dinosaurios llegaron a sobrevivir hasta el futuro Bienvenidos a el siguiente capítulo de DinoHord, aquí en su canal preferido Ah, ¿cachai? Sonó como una serie de televisión Soy terrible de de locutor Ya, a ver Survival Rampage Rocketeer Survival Ninja Universe ¿Qué es eso? Ninjas I'm ready Connecting Ah, ahí está Esto ¿Qué es esto? Purple Rain Black Region Ah, estos son como los dos lugares Los dos juegos No, esto es para los gays Esto es para los hombres Ah, hay dos clases de personas Enmediato Es muy fuerte la música Voy a tener que cambiar eso Oh, puedo volar Black Legion ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez Que quiero entrar A una partida Termina Ya, a ver Ahora sí Supongo Que voy a poder Ya, como ingeniero Y tengo la habilidad de Camuflaje Granada MPC De pulso electromagnético Una pistola Un teletransportador Ah, una escopeta Y una carabina de energía Oh, estoy en Halo 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 Reach You will spawn next run Ah ¿Por qué voy a spawnear en la siguiente? Ya Ya Bueno, como se dan cuenta Aquí, en este juego Los mapas son Más grandes Oye, que suena fuerte O mi audífono O mi audífono está muy fuerte O mi audífono está muy fuerte O mi audífono está muy fuerte Vamos a ver cómo me va Oye, que suena fuerte Ya, tengo mi escopeta Ya Mi carabina Y mi pistola Oh, es como la La 9-11 Oh no, necesito ayuda Si tan solo Si tan solo pudiera ir más rápido Con un jet o algo Ahí, ahí, ahí Oh, vamos Venganza Vale, ¿los rojos son enemigos? No. Ah, me dieron Claro que enemigo Oh, oh, oh Eh, gané Soy el mejor Oh Ah, oh Ah Eh, oh ¿Y esto? Se parece al arma de De Fear Ay, tengo dos pistolas Las dos pistolas de Halo ¡Ay, ay, ay! Parece que los dinosaurios son mobs nomás, son como obstáculos, porque es como un versus entre personas, o sea, entre humanos. No contra los dinosaurios, no estoy seguro. Parece que habría que verlo en otro modo de juego. ¡Ay! No sé qué hice. Esto parece que es láser. No sé cómo se ocupa. Ok, ¿qué hago ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a cagar, chica! ¡Me cagar, chica! ¡Dios mío! ¡Mirá! ¡Me río! ¡Qué hueá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 WHHHHH WHHHHHHHHHHHHH Ah, parece que también Son jugadores los que manejan los dinosaurios No estoy seguro ¡Fuerza en el borde! Ah claro, este es TEC-TREX flabla y aquí te dan la opción de ser dinosaurio o humano t-rex o spy... no, t-rex no, psssssss osea ...¿ah qué? ¿¡no puedo? ¿tengo esos carrier? ¡Support! Rikon ah, support support forever and ever ...ahí esta ¿y aquí tengo? tengo una metralleta una escopeta mi pistolita tengo tres armas ¡Noooo! ¡Oh, brígido! ¿Dónde están gente? ¡Hola, gente! ¡Oh, él es como el curador! ¡Pobrecito! ¡Ya vamos, gente! ¡Ah, no! ¡Qué épico! ¿Cuál era? No, había, había, hay un botón que es para jugar en tercera persona ¡Oh! ¡Ah, con este reparo! ¡Qué buena! ¿Y qué hago aquí? ¿Y a dónde hay que ir? ¡Ah, ya! Creo que hay que ir al ¡Ah, ya! Hay que ir allá ¡Vamos! ¡Ah, ya! Y así los jóvenes aventureros se aventuraron en la aventura ¿Qué aventuras les espera en su aventura a estos aventureros? No se lo pierdan aquí en Chancho Robot TV ¡Ah! ¡Ah! En su canal favorito ¡Oh! ¿Por qué le hace eso? Yo no ¡Ah! 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 el dilek hueon, se pone toda la chucha aquí si que un tiranosaurio rex oh no me agarro, salvedme puta la wea voy a morir fuck to survive salvadme gente me estan pasando what the fuck no 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 salvadme y ahora que hago salvadme gente voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir que ah caca para ti el juego no muere nunca en este modo de juego hay que robarle los huevos al tiranosaurio rex esa es la idea creo que por eso mismo es inmortal el dinosaurio hay que ir allá hay que ir allá al punto verde robarle el huevo y devolverlo allá esa es la idea de este modo de juego no vamos vamos que se puede vamos que se puede Ok, ¿dónde está? ¿Ahí está? ¡No, no! ¡De nuevo no! ¡Den nuevo no! ¡Den nuevo no! ¡De nuevo no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el juego. ¡Llévate el juego weón! Corre culiado ¡Es el juego weón! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! Vamos, 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 vamos Oh no Oh no Oh no, oh no Corre, 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 cachulo No, corre Pero, ahhh Corre, no Puta la wea Ya, a ver Como una pausa, un break de todo ese ruido De esos, de esos Rifles wea, no suenan Extremadamente fuerte Eh, hay un plus En el juego también, que Uno tiene una tienda aquí Que creo que es dinero real Que son mil, no mil dólares Un dólar, por Estos extras que hay, como Bien similar a Team Fortress, donde hay Gorros, cascos Colores de armadura, por si uno quiere Y hay tipos de música Hay tipos de saludo Que es como T-Bag Hay tipos de baile también Un pack de baile Por dólar, eh, y La gente que Tenga plata para, para comprar esto Es como bien, por ejemplo, comprar este Es muy divertido, más los bailes que hay En, en, en el Steam, en el video de Steam Sale, los tipos de baile Y tiene el Gamma Style Es como, ya, que juego no lo va a tener Es como, puta, para en su wea Pero eso, eso es como un plus Que tiene este juego Que hace la diferencia con el, el anterior El Primal Rampage Y tiene más tip, más modo de juego Por ejemplo, el Tex Rampage me gustó harto Eh, ahora voy a ver El Dino Survival, creo El Rocketeer, también hay que ver El Survivor, no Porque debe ser como un T-Dead Match Una wea así, supongo Bueno, ah, es Ya, me metí a Server Ahm Dinosur... Oh, oh, ah Ah, esto es para pegar Eh, Dinosurvivor ¿Puedo tomar algo aquí, no? Tengo pura pistola ¿Qué es eso? Weapons Y los demás están dando vueltas por ahí Y, ah Ah, ya, esto es como... Sobrevivir hordas Puta, yo necesito armas Ah, aquí uno sobrevive hordas Te dan créditos para gastar en armas Y wea Eh, también está interesante Los demás... Los demás modos eran... Bien foge En todo caso Muy... Ah, bien Eh, gané Ya, aquí se compran armas, entonces Pistola, primaria Rifle ¿Cuánto tengo? 4 mil... 4 mil... No, no tengo Secundaria 2 mil... no tengo, tengo 1500 no tengo para nada bueno, lo divertido del Dino Survival es que uno sobrevive hordas pero aparte de esto tiene que ir avanzando por los bases como bien tiene un agregado más que no es como sobrevivir en un punto nomás me gustó, me gustó, me gustó me recomendaría más este juego que el Primal Carnage ahora no puedo spawnear no sé por qué oh no bueno yo creo que jugaría hasta acá nomás en realidad porque es demasiado son demasiado modos de juego y ya se me está acabando el tiempo del uso para los juegos gratuitos me quedé jugando más tiempo este que el otro en realidad me interesó más este así que podemos dejarlo hasta acá no sé cómo se maneja este auto ah sí o no cómo se maneja este auto se maneja como en Halo ahhh ehhh ya bueno me voy a quedar aquí defendiendo cómo me subo a la torreta me quiero subir a la torreta ahí está ya vamos a ir defendamos oh como que tiene un delay de disparo esta weá oh no allá y vemos allá vamos oh uuuh uy me dije a la torreta se me acabó ah no ahí está eso sí oh no oh me tienen oh oh sobreviví oh está buena está buena hasta el auto vamos oh está buena esta defensa final oh no llego oh fuck oh my god oh my god we can do this oh ay ahhh ahhh ehhh uno más vamos oh no se cayó uno falta uno o no vamos vamos equipo vamos 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 ¿dónde está? ah ahí está wiii ya listo lo logramos equipo uuuuuh ya yo lo dejo hasta acá para que no quede muy largo el video ehhh nos vemos en el siguiente fin de semana gratuito de steam yhhh yhhh no se que más no se que más eso yo creo que eso si lo dejamos ahí si yo cacho ya chau n s